El nordeste de China sigue acaparando las estadísticas de nuevos contagios en el país asiático, con tres nuevos positivos de coronavirus SARS-CoV-2 este miércoles, todos ellos transmitidos de manera local. Tras la provincia de Hubei, cuna de la pandemia, el nordeste de China ha sido el punto más conflictivo para las autoridades locales, que en las últimas semanas se han visto obligadas a cerrar la frontera con Rusia, después de detectar un goteo de ciudadanos chinos infectados procedentes del territorio ruso. La Comisión Nacional de China informó este jueves del alta de seis pacientes, mientras que se logró sacar del estado de gravedad a uno, por lo que el número de infectados activos en China queda en 101, nueve de los cuales se encuentran en estado grave. El organismo oficial no informó de ninguna muerte en su última parte, por lo que el número total de decesos por la COVID-19 se mantiene en 4.633, entre los 82.929 infectados diagnosticados oficialmente en China desde el inicio de la pandemia, y de los que 78.195 superaron con éxito la enfermedad y fueron dados de alta. Hasta la fecha se ha realizado seguimiento médico a 738.262 contactos cercanos con los infectados, de los cuales 5.291 continúan en observación, y de ellos cuatro serían casos sospechosos de haberse contagiado del virus. En cuanto a los infectados asintomáticos, China registró 12 nuevos casos en esta última parte, situando el total asintomáticos en observación en 712.